¿Qué es lo que más te gusta de venir aquí al río? Comer camarones ¿A qué? ¿A la diabla? ¿O de cuáles camarones? Es de camarones Y el paseo en lancha, pero no vamos a pasear, no soy lancha ¿Ya te has subido al paseo en lancha? ¿Qué se siente? Bonita Te relajo ¿Dónde te gusta más, aquí o a donde fuimos ayer a la cascada? No sé, es que los dos están muy bonitos ¿Para ti qué es la paz? Algo que no puedo definir, pero muy bonito ¿Para ti qué es el amor? Algo que tampoco puedo definir, pero también está muy bonito ¿Dónde se siente el amor? ¿Y la paz? Por ahí Por ahí Ok ¿Algo que le quieras decir a tu hermanita? No ¿Algo que crees que ella te quiera decir? No ¿Algo que le quieras decir a la cámara? Hola Ok, bien, entonces, ya sería todo Ok, bien, entonces, ya sería todo